Aquí vamos a ver lo mismo anterior, pero en el contexto de ver un poquito más de partículas. Si se alcanza a ver ahí, como estamos haciendo en lo mismo del émbolo y estamos generando zonas de alta y baja presión. Donde hay zonas de alta presión, hay altas partículas. Donde hay zonas de baja presión, hay pocas partículas. Entonces, lo que oscila, lo que podemos ver es que son las partículas las que oscilan en torno a un punto y no hay desplazamiento de materia. Este tipo de ondas, si nosotros las vemos realmente en el sonido, serían ondas tridimensionales, como las que estamos viendo acá. O sea, realmente el sonido es una onda tridimensional. Lo que estamos haciendo sería algo como así. Entonces, el sonido en sí no es una onda plana como la vimos en el dibujo, sino que se generan como esferitas. Cuando yo estoy hablando, se están generando zonas de baja y alta presión que hacen generar esas variaciones de presión que me llegan al oído y con eso es lo que nosotros oímos. De hecho, los audífonos funcionan como membranas que vibran y esas membranas que vibran son las que generan las diferencias de baja y alta presión. Y aquí tenemos otra manera de ver esta variación. Entonces, hacemos variaciones de baja, variaciones de presión que terminan entonces propagándose. Y lo que se propaga son, no las partículas, las partículas oscilan en el entorno, pero lo que se propaga es la presión.